Si la quita una noche es un trago Yo sabía cómo otra vez está Los amigos se vieron un estado Y hoy el fallo se van Te cambió siendo lo mejor que ella Por mujeres y un par de otras Por amigos que son amigos en verdad Los amigos se llaman Y hoy el fallo se van Y hoy el fallo se va Si la quita una noche es un duro En el final de una noche es un lugar Y hoy el fallo se va Y hoy el fallo se va Y hoy el fallo se va Paras-cuberos se va Deja vengo con el punto Ahora Vamos a despejar Y hoy el fallo se va Y el fallo se va Y hoy el fallo se va Por muchas veces ¡Gracias! 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 Hey, this video has been shot using Feiyu, a.k.a. 2000 Gimbals. You can find the product link in the video description below. ¡Gracias!